A mí, a quien me cae gordo, me cae mal el peto. Osmariel fue la primera que abrió la puerta. ¿Quién te cae mal? ¿Ahorita? Monique. No, wey. Osmariel fue la primera. De ahí todos se lanzaron y se animaron a decir. Eso no va a funcionar. Pero es parte del juego, o sea, tiene que existir para que circule. Fue por una cosa. O sea, es parte del juego, todo. Pues jugar de frente. No, wey. Jugar de frente, ¿verdad? Yo, la neta, más claro no lo tiene el cabrón de que voy sobre de él. Más claro no. Yo también se lo dije. Elige nuevo líder. Nicole ofende a Laura Bozó. Y Laura le responde. Complot, complot, complot contra Pepe. ¿Y José ya está muy crecido? ¿Dania se mete con alguien de la casa de los famosos? Todo este más. Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger. Bienvenidos en este martes. Mañanita de martes. Una mañanita bastante rica. Pero comencemos con la información. Ya te puse como un mini resumen al inicio del video. De lo que yo considero que es complot. Ahí vemos a Regro, pero que literal está diciendo. Este, pues que va a votar casi por Pepe, ¿no? Vemos a Juan también que no le cae bien Pepe. Y vemos otra escena donde también le dicen a Ray Grupero. Hazlo de frente. Y el no, no, no. No, no, no. No quiere hacerlo de frente. Ray Grupero quiere meter Cizaña. Ya logró meter Cizaña. Porque todo este movimiento de odiar a Jonathan, Pepe, Monique. Es movimiento de Ray Grupero. Lo ha hecho desde la primera semana. Lo ha hecho desde los días 2, 3, 4. Ha estado metiendo Cizaña. Y lo ha logrado. Ya ha puesto a pelear a todos contra todos. Y vemos a un Ray Grupero que va a estar así toda esta temporada. Otro de los temas es de Nicole. Te dejo este video. Ni nada, pero ves lo que está haciendo él y luego lo comparas un poquito con... Ah, no, güey. Otra cosa totalmente diferente. Wow. Sí. ¿Mande? Bueno, ¿cómo haces? O sea que... Yo digo por la edad. Porque en la pasada la más grande era. Ajá. Y dices, verle el contraste de que él se comporta a su edad. ¿Sabes? Dices... Wow. Donde podemos ver a Nicole comparando con Osmel. Pero prácticamente en pocas palabras dice que Osmel sí se comporta de acuerdo a su edad. Y Laura no se comporta. Ya veremos la... La respuesta. La respuesta que le va a dar Laura. Porque según yo, Laura defendía a Nicole. Le caía bien. Y ahorita vamos a ver cómo responde Laura Bozzo. Voy a estar monitoreando su red social también porque seguro le responde. Pero estuvimos viendo a una Nicole que dice que no hace, pero sí hace. Dice que no, pero sí. No sé. O sea... Y ya hay trapitos afuera de que hacía bullying y todo. Que creo que ya lo estoy creyendo. Al ver todas esas acciones, creo que ya estoy dudando de que la mamá lo defendió, etc. Tú dime lo que opinas de ese tema que está bastante complejo. Otro de los temas también que se está hablando es de que José estuvo hablando con Aristeo, ¿no? Y todos hicieron un conflicto contra ti por la estrategia para que salgan. Y vuelves a entrar por la puerta. No, tú sabes. Que tú tienes a los tuyos ahí. Sí, claro. Tengo mi ejército. Claro. No te sientas mal. Oye. Y José en pocas palabras, para decírtelo en corto, estuvo diciendo que ya lo ven como rival fuerte. Que ahora sí le tienen miedo. Que ahora sí, a ver, pónganse contra mí. Yo veo a un José como que se imagina otro escenario. Yo veo que lo salvaron para sacar a Jonathan o a Liliana. Ese era el plan de Juan y de Aristeo. Pero ahorita ya veo a un José que dice que es poderoso. Que cree que tiene un ejército afuera como Alicia Machado casi casi. Veo a un José que ya está muy crecido. Veo a un José que ya no es mudo. Ya ahora sí habla. Y la verdad está siendo bastante criticado en redes sociales. Y otro de los temas es que también le preguntaron a Dania. Oye Dania, ¿te meterías con alguien aquí en la casa de los famosos? Recuerden que Dania ya estuvo en Acapulco Shore. Que es un reality un poquito más extremo, ¿no? Por decirlo así. Y ella estuvo respondiendo que sí. Obviamente dependiéndole de la situación y de la persona. Pero estuvo respondiendo que sí lo haría. La pregunta es ¿con quién lo haría? ¿Lo haría con Arturo Carbono? ¿Con quién lo haría? Porque acuérdense que con Arturo ya tuvo ahí sus ondas de aquí. El coqueteo y todo eso. Tú dime con quién te gustaría ver a Dania. Porque veo que también la apoyan muchísimo. Pero bueno, dime lo que opinas de esta situación. Acuérdate que el día de hoy estarían eligiendo nuevo líder. Hoy van a estar haciendo la prueba de líder. Van a estar eligiéndolo. Y dime en los comentarios quién te gustaría como líder. Muchos están diciendo que Pepe. Para que ya se les vaya para abajo el plan a Regrupero. A Juan. A Nicole. Etc. Tú dime lo que opinas en los comentarios. Y con eso me despido. Deseo que pases una tardecita de lunes. Increíble. Ya es mediodía. Y nos vemos al ratito. Ya más tardecita en la tarde. ¿Vale? Te quiero muchísimo. Gracias por tu apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Bye bye. Chao. 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 Chao.